Es que no hay tal despido, lo que hay es un proceso de reorganización administrativa. Cuando nosotros iniciamos la administración en este nuevo periodo, cuando a partir del 8 de diciembre asumimos la consejalía y la directiva de la Cámara, nos conseguimos con un sobredimensionamiento del Consejo. Estamos hablando que había muchísimos trabajadores que, no quiero utilizar el término que sobraba, pero que no estaban adecuados o sobrepasaban el funcionamiento normal de una estructura administrativa como la es del Consejo Municipal. Te pongo solo dos ejemplos. El primero de ellos, Secretaría, una de las dependencias de la Cámara Municipal. Hay tres escritores y hay 12 trabajadores adscritos a esa oficina. Yo no sé cómo explicarle esto, o sería responsable de parte de nosotros, de los concejales y de esta nueva administración, permitir que esto siga pasando, que eso siga ocurriendo y que nosotros no pongamos remedio a eso. Pero te puedo citar otro ejemplo. Hay 12 choferes y hay un solo vehículo. 12 choferes y un solo vehículo en la Cámara Municipal. ¿Cómo le explicamos nosotros a los vecinos de Nahuanagua? ¿Cómo le explicamos nosotros a los nahuanahuenses que estamos haciendo una sana administración si permitimos que esa situación se mantenga en el Consejo Municipal? El Consejo Municipal no es un espacio clientelar, no es un espacio para favorecer a militantes de determinado partido.